El coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, calificó de positiva la campaña que viene haciendo el candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, y aseguró que cada día se posiciona más. Impresionante, es como un huracán que pasa por todos lados, dejando emoción, dejando alegría, dejando esperanza, recorre 8, 9, 10 pueblos en cada estado, va por toda Venezuela, y su mensaje es ese, miremos al futuro, merecemos un mejor país, podemos tener un mejor país, sobre todo quienes más sufren, quienes son los olvidados de la realidad, a ellos va dirigido el mensaje de Enrique. Borges agregó que después de 14 años, toda Venezuela espera un cambio.